Cámara Fy en las redes, Cámara Fy en las redes Mi gente de Cámara Fy, Manuel Sánchez, el papá de la broma Junto al mago Pinky de Boca Chica, dale pa' acá Pinky El duro, el mago Pinky va a hacer una demostración a través de lentes de Cámara Fy ¿Cuál es la demostración, mago? Yo tengo varias, ¿cuál es que tú crees que te hagas? Te le pongo a volar los panties a las mujeres, te le meto una moneda así en los panties Vamos Pinky, antes de eso, antes de ser la magia, vamos a las recomendaciones que la gente la está esperando así Mira las recomendaciones, Cámara Fy Disfruta del parque acuático más divertido Agua Splash Caribe, ven y refrescate mientras te diviertes Estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6.30 de la tarde Ubicados en la Avenida España Nº 50, Santo Domingo, frente al Acuario Nacional Para mayor información, contáctanos al 809-766-1927 O escríbenos al WhatsApp, 809-906-1286 Agua Splash Caribe Eso nada, tú que eres talento nuevo Solamente tienes que llamar a Mitter Ray en el Trono Musical Mira los números en pantalla El Trono Musical, Santo Domingo Oeste, asociación de DJ del Trono Musical El Trono Musical, ya lo sabes, llama Ray Eso es Cámara Fy Mago, dime, ¿qué es lo que tú me tienes? Vámonos para acá ya, a hacer bromas, ¿qué es lo que tú me tienes? Dime Le traje los verdaderos trucos a la gente de Cámara Fy Que son ahí activos, con la gente de YouTube, Mago El Mago Pinky de Boca Chica, metiendo mal ¿Sabes qué es lo que es? Esto es para que la gente se quede frustrado Mira qué traje, patina, más patina ese ching, mira Toma, desapareceme Te desapareces, yo no soy mago Toma un chín de la maña, de la mía, toma Desapareceme a mí Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere el Mago? Oh Se desapareció de verdad Vamos a ver qué es lo que tiene el Mago Vamos a ver Cámara Fy Nítido Ponte para acá mi loco Tranquilo Agárrenme ahí, agárrenme ahí Suave, es para que ellos no se pongan ni que ni que Padre mío, esa tapa que está ahí en el suelo, cógela Cógela así Ahora guállate en el pantalón, guállate la guállate la Quítale la arena que tiene adentro Sí, eso es, tú tenés eso, mi pana A ver, ¿qué tengo en la mano? Yo qué tengo en la mano Yo voy a agarrar y la guállate hay aquí también Abre la mano Hace mi mito Dile, tapa Ve pan del Mago Tapa Abre la mano Pan del Mago, dijiste Suave, mira Mira Eso es, es una tapa normal Una hoja Dos hojas Tres hojas Una Dos Y tres Dos hojas Tres hojas Pero no Es No No ¡Venga! Sabe de etapa la que vaya el agua de nuevo. ¡Esto es una magia! Mira acá ese pañuelo ahí. Ábrelo, sacúdelo. Sí, mira acá lo que es. Nada. Mano limpia. Mano limpia. Ahí no hay nada. Éntralo ahí tú mismo. Un pañuelo blanco. Éntralo bien. Éntralo ahí para que todo el mundo lo vea. Un pañuelo blanco. Tranquilito. Sácalo tú mismo, sácalo. Sácalo. Claro, entonces uno lo pone a mano limpia. Coge eso, mi pana, coge eso. Coge eso. Y ahora, ¿qué tengo yo en la mano? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué tengo en la mano? Nada. Rétame el billete. Rétamelo. Yo lo voy a agarrar aquí mismo, así. Mira cómo está. Mira, mira. ¿Qué tengo ahí? Yo lo voy a entrar aquí al pacientico. Mira. Ahí. Ahí adentro, ahí. Para que no haya de que fraude. Tranquilo, mano limpia. Mira, mira. Yo voy a sacar aquí. Mírame. Espérate, que no veo casi. Ahí están ahí. Sí, míralo ahí. Abre la mano. Mucha. Se fue. La llave, espérame ahí la llave. Están ahí, están ahí. Yo lo vi. Una llave, una llave ahí rápido. El que le metí presión fue. Sácalo tú mismo ahí. Ey. Sácalo. Agárame ahí, patrón. Yo voy a agarrar esos mismos 200 pesos. Mira. Es para que tengo la prenda. Para que lo haga en la casa. Eso, mira ahí. En la casa, mira. Mira cómo me lo voy a llevar los pantaloncillos volando en el aire. Ahí va, ahí va. Ahora bien. No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.